Hola, hola mi gente linda. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Hoy en este video preparé esta deliciosa receta de espagueti con crema y jamón. Enseguida les digo cómo prepararlo. Aquí tengo 300 gramos de pasta de espagueti. Aquí tengo 6 rebanadas, miren, rebanadas gruesas de jamón. Esto es jamón de pavo. Lo voy a cortar en cuadritos pequeños. Aquí tengo 2 cuadritos de mantequilla. 4 rebanadas de queso, el queso este amarillo, el queso cheddar. 2 dientes de ajo, 2 pimientas gordas. Y aquí tengo el pimiento, el pimiento rojo, el pimiento dulce. Que es lo de un chile. Voy a hacerlo, este chile es el chile en lata. Pueden hacer con el chile este, el pimiento. Lo pueden asar y pelarlo y cortarlos así. Es, es lo de un pimiento rojo. Aquí tengo una lata de media crema. Y aquí tengo la, esta es crema ácida. Que esto es de 454 gramos. Nada más voy a usar la mitad. Voy a usar nada más la mitad. Aquí tengo 2 litros de agua hirviendo. Voy a ponerle ahí un poco de aceite. Es aceite regular. Chorrito. Y voy a ponerle aquí, 2 dientes de ajo. Una hojita de laurel. Y lo de 3 pimientas gordas. Y vamos a agregar ahí. También le voy a agregar un poco de sal. Y darle aquí media cucharadita de sal. Vamos a agregar la pasta. Y vean las instrucciones de donde viene la pasta. Ahí en el paquete. Lo voy a dejar aquí 12 minutos. Y vamos a picar aquí el, ya me adelanté. Vamos a picar aquí el jamón en cuadros pequeños. Miren, aquí ya nuestra pasta está cocida. Voy a retirarle el agua. Y vamos a drenar toda el agua. Y vamos a drenarle aquí el agua. Y vamos a dejar ahí a que se termine de escurrir muy bien. Miren, aquí en el vaso de la licuadora. Vamos a poner, vamos a moler el queso. Voy a poner aquí el queso, este, el queso cheddar. Corte ahí en pedazos. Voy a agregar la media crema. Voy a agregar aquí el pimiento. Voy a agregar aquí las dos pimientas gordas. Voy a agregarle aquí un poco de la crema ácida. La crema, vamos a ponerle aquí. Miren, le puse lo de tres cucharadas soperas de crema. No le puse, es un poquito menos de la mitad. Le voy a poner aquí lo de un cuarto de taza de leche. Leche regular. Ok, miren, vamos a licuarlo. Miren, ya está aquí bien molidita. Vamos aquí a reservar. En esta cazorola vamos a agregar aquí la mantequilla. Agregale un chorrito de aceite. Esto es para que la mantequilla no se queme. Le vamos a agregar ahí el ajo. Del ajo punzado. Agrega aquí el ajo. Nada más a que se fría, que no se nos vaya a quemar el ajo. Y voy a agregar aquí el jamón. Miren, a que se fría aquí, a que se fría un poquito. Miren, le puse. esta pasta sabe tan rica sobre todo a nuestros niños esta pasta con crema y jamón les va a encantar vamos a agregar ahí la pasta el perejil, perdón, el laurel se lo retiramos volvemos y así me gusta que la pasta agarre un sabor así con el ajo, la mantequilla y ahora si vamos a agregar la crema y ahora si vamos a agregar y vamos a dejar aquí a que hierva un ratito vamos a agregarle un poquito de sal la cantidad es al gusto un cuarto de cucharadita y si es necesario se le pone más a fuego medio esta pasta está para chuparse los dedos y miren 5 minutos los deje aquí a que hierva y miren ya está nuestra pasta miren que delicia voy a apagar el fuego y lo vamos a servir y lo voy a servir pues miren así es como queda nuestra pasta con jamón nuestra pasta espagueti con crema y jamón miren que delicia cremosita le vamos a poner ahí un poco de queso fresco también es al gusto ok y miren que rico que delicia espero les haya gustado miren que cremosita está delicioso la verdad vale la pena prepararlo se los recomiendo si les gustó esta receta no olviden darle manita para arriba y una vez más los invito a que se suscriban es completamente gratis dándole clic donde dice subscribe y también a la campanita y así le lleguen todas las notificaciones gracias nos vemos en el próximo vídeo pídenseme mucho y bendiciones hasta luego